...mandar, Patricia. Yo me refiero a que es difícil hacer la canción, no mandarla. Mandarla es muy fácil. De hecho, le he pedido a nuestro experto en música que investigase las claves para ganar en Eurovisión con una canción. Pues voy a tomar nota ahora mismo, Vicky. Toma nota. A ver, ¿y quién dices que es nuestro experto en música? Pues soy yo. Tontorrones, estáis hablando de mí. Ahí está. La música no tiene que ser por mí. Muy bien, muy observador, David. Muy bien, muy bien. Venga, dale. ¿Cuáles son esas claves para componer la canción ganadora de Eurovisión? Prestar mucha atención porque lo más importante a la hora de ser artista en general, aunque no vayas a Eurovisión, es ponerle sentimiento. Sentimiento, aplicar al mundo, el escenario es cerrar los ojos con fuerza, morderte el labio inferior, echarte para atrás y hacer como que no. Va un ejemplo. Esto es una canción normal sin sentimiento. Un acorde sencillo, pero ahora con sentimiento. ¿Se os ha puesto la piel de gallina o no? Ya vemos que va cambiando la cosa. Y para ver mucho mejor, parece como de bricomanía. Y ahora vamos a darle el siguiente ingrediente, que es... Tiene que tener un mensaje. La canción tiene que tener mensaje, aunque no se entienda, es igual. Pero algún mensaje, lo que queráis. Tenéis que poner sobre todo en el estribillo muchas vocales, muchas consonantes que suenen. Tenéis cinco vocales para elegir. Por ejemplo, dime una, la que quieras. La U, dime otra. La A, dime una consonante. La C. El falsete no lo probéis en casa, que es más de profesionales. Y lo siguiente, también si estás metiendo ahí un estribillo guay, para ganarte al jurado, metes un Europe. Que como es allí por toda Europa, no digas Europa que queda muy de cateto. Tienes que decir Europa, ahí con sentimiento internacional. Por ejemplo, cu-ca-ca, cu-ca-ca. ¿Qué os parece hasta aquí? Guay, ¿eh? Espera, espera, espera. Y ahora falta lo tercero y más importante. Toma nota, Patri, porque esto es lo que te va a dar el mega hit. Tiene que ser un tema entre romántico y cañero. Que lo mismo pueda frungir escuchándolo, como que pueda fregar los platos, como que las dos cosas a la vez. Por ejemplo, ponme a ambiente, Litri. Vamos con el hit de Eurovisión. Componiendo una canción para Eurovisión. Cu-ca-ca, cu-ca-ca, cu-ca-ca. ¡Vamos todos! Cu-ca-ca, cu-ca-ca. ¡Ahora más fuerte y con palmas! Cu-ca-ca, cu-ca-ca, cu-ca-ca. ¡Vamos todos! Cu-ca-ca, cu-ca, cu-ca-ca. 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 ¡Bravo! ¡Gracias!